En la Constitución recordemos varios puntos. Uno, el gobierno está negociando con un partido que se saltó de la Constitución. Negocia la reforma del delito de sedición para rebajar a la mitad de la pena por saltarse en la Constitución. Dos, el Ejecutivo negocia el famoso presos por votos que pidió Tegui con un partido que promete la Constitución por imperativo legal. Tres, el Constitucional declaró inconstitucional el estado de alarma y su prórroga durante la pandemia. Cuatro, el Constitucional tumbó el decreto que incluyó a Redondo Iglesias en la comisión del CNI. Cinco, el Constitucional declaró que el nombramiento de Rosa María Mateo en RTVE fue inconstitucional al considerar que vulneraba el derecho a la participación ciudadana. Bienvenidos amigos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Han escuchado a la Rosa Quintana, increíble que este gobierno, que esta chusma que nos gobierna diga que la oposición incumple la Constitución. Es increíble y que incumple la Constitución precisamente por cometer o seguir cometiendo un incumplimiento de la Constitución. Que es que los dos grandes partidos políticos pacten algo que es ilegal, que es el poder judicial o el gobierno de poder judicial. Dice Marlaska que el Partido Popular está fuera de la ley, fuera de la Constitución. Dice Calviño, Montero, la otra Montero, la de la moto, lo cierto amigos, que es un gobierno de chiquilicuatres. Un gobierno de chiquilicuatres que se tiene muy bien aprendida la elección y que repiten de forma continua esos eslogans que llegan a la población. Y el eslogan es que el que incumple la Constitución es el Partido Popular. Es vos que es de partido, es un partido de ultraderecha, es un eslogan repetitivo. Una mentira la convierte en una verdad. Lo decía muy bien Ana Rosa Quintana. El único partido que está incumpliendo la Constitución, el único partido que tiene como socios aquellos que quieren reventar la Constitución, es el Partido Socialista Obrero Español. Un partido traidor a Dios y a España. Y que está poniendo nuestra nación al borde de su existencia. Y esa es la realidad que estamos viviendo, amigos. La ley, que tiene que ser, la democracia tiene que ser el imperio de la ley. Pues esta gente piensa que la ley o la democracia no se basa en el imperio de la ley, y en esta situación estamos viviendo todos. Una situación cada día más grave, cada día más grave. Tendremos que hablar hoy también, amigos, de nuestra querida Irene Montero. Ese señorita que trabajaba en Satur, que era dependiente de Satur, está aquí mando y hago publicidad de Satur. Una buena tienda de electrodomésticos. Y aquí damos un fuerte abrazo a todos los amigos que trabajan en Satur. Pero que, incomprensiblemente, en un Estado democrático y social de derecho, en un país avanzado, ha llegado a donde ha llegado. A ser ministra de Igualdad. Un personaje que no sabe ni a dónde está. Pero sabe dónde quiere llegar. Y quiere llegar por sus políticas del odio, esa ideología de género destructiva y abrasiva. Quiere llegar a la destrucción de la sociedad para ella y sus secuaces continúan en el poder. Y, amigos, es lamentable, es lamentable, que un ministro, o en este caso una ministra del gobierno de España, pues no condene la muerte de una niña de seis años. Porque no le viene bien políticamente. Es un auténtico escándalo. Hoy, amigos, un programa especial que vamos a hacer con especialistas, con Teresa Agüelles, con Alfredo Perdiguero, de lo que está pasando, de lo que está pasando, de esa violencia vicaria, de ese conjunto de denuncias falsas, de cómo se está destrozando la justicia y cómo gentes están viviendo un auténtico calvario. Y, cómo no, hablaremos de las elecciones en Brasil, de ese pucherazo de Lula da Silva, de cómo en una hora determinada Lula da Silva de nuevo supera a Bolsonaro incomprensiblemente. Y de la situación que vive Brasil, amigos, que puede ser un conflicto de guerra civil. Y, cómo no, hablaremos de Biden y de esas elecciones al Congreso de Estados Unidos. Ojo, unas elecciones decisivas, no para Estados Unidos, sino para el conjunto del mundo. Y, como siempre, amigos, y, como siempre, le digo, ¿están preparados para la rebelión? Pues acampáñame a la rebelión con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy, nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator, junto a la voz elegante de la RTVE, con la televisión española José Antonio Vera, que viene de Brasil para contarnos esas elecciones. Con Fernando Martínez Dalmao, una semana más aquí en El Mundo Rojo, junto a nuestro policía de cabecera, don Alfredo Perdiguero. Y, cómo no, desde los Estados Unidos de Norteamérica, la Lady del Mundo Rojo, Maybor Petit. Y, amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, en Valencia, en www.distritotelevisión.es o www.distrito.es. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito TV, en YouTube. Está aquí Mari Carmen. Un fuerte abrazo, que sepas que te queremos. Y a todos los guerreros que te siguen y que esa labor que haces es única y que sepas que es muy importante para Distrito Televisión. También nos pueden seguir, amigos, en Patreon, www.patreon.com.br www.distrito.tv, donde tendrán información extra de la cadena. Nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673 o mandar el mensaje quiero información al mismo número de teléfono que tienen ustedes en pantalla. Recordarles que ya no hay excusa, ya no tienen ustedes excusa para no ver Distrito Televisión. Si tienen cualquier tipo de teléfono móvil, se van a la tienda y se descargan, ponen Distrito TV y se descarga la aplicación tanto para Android como Apple. También, amigos, en las tablets, en los Smart TV de nueva generación, en Google TV, en Android TV, en Sony, en LG, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen un Smart TV, un Televisión inteligente, pues tendrían que comprar un 5TV Steed tanto de Amazon, Xiaomi, como de Google Chromecast. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, de la USA, pues nos pueden ver a través de la gran plataforma Roku y por cierto, muchas gracias porque el número de personas que cada día nos ven desde los Estados Unidos crece exponencialmente. Gracias por seguirnos y gracias por estar con la resistencia. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque nuestro querido presidente de gobierno, ese presidente que fue elegido de esa forma y ese presidente que ha llegado al gobierno mintiendo cada vez que hablaba, pues, amigos, sigue cediendo ante los independentistas y sigue cediendo ante los independentistas porque como bien decía Albert Rivera, Sánchez y su banda tienen un plan y el plan de Sánchez y su banda es de mantelar un Estado de derecho que se llama España y el Estado y el Estado español o la nación española o la patria española, pues, lógicamente, es el gran problema para Sánchez y su banda. Y ese gran problema porque para que Sánchez siga gobernando hay un elemento principal que no puede subsistir, que es España como nación. Esa es la realidad y esa es la conclusión. Si Sánchez quiere seguir gobernando, la nación española tiene que dejar de existir y a partir de ahí nacerá otro concepto jurídico, un concepto jurídico donde tendremos que enmarcar por lo que los restos de lo que es España junto a nuevas nacionalidades que determinen por los socios de Sánchez. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un señor Fijó, que es verdad, que llega al Partido Popular, tiene una subida exponencial, se aprovecha también de los problemas que tiene Vox y empieza a subir, empieza a subir. 140 votos, 145 votos, el señor Fijó parece que es otra cosa. Es verdad que lo único que ha hecho el señor Fijó a diferencia del señor Casado es no meterse con Vox y eso pues ha estabilizado las relaciones naturales entre los dos partidos que tienen que entenderse sí o sí. Yo sé que hay algunos que no quieren pero para echar a Sánchez tiene que entenderse el Partido Popular, tiene que entenderse Vox y tiene que llegar a un acuerdo para gobernar este bendito país. Pues un señor Fijó que creía que tenía todo controlado. Él ha sido el gran líder de Galicia hasta haciendo y deshaciendo pues tratando como chiquilicuatres a la oposición hasta que llega a jugar con los mayores y se cree que es con Sánchez y con el Partido Socialista o lo que queda del Partido Socialista o más bien el Partido Sanchista pues se puede negociar. Y empieza a negociar lo que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues hombre que le dicen de este Europa el Partido Popular hombre fijo que hay que negociar que tienes que negociar que hay que vulnerar la Constitución junto al Partido Socialista y llegar a un acuerdo para pactar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial fijo hombre tienes que llegar a un acuerdo entonces pues fijo bien mandado empieza a negociar pero ¿con quién negocia? ¿con quién negocia? ¿ustedes han visto la película de Maverick? ¿se acuerdan? de Maverick el tipo que tenía cartas por todas las partes de cuerpo y que de Mel Jason ¿se acuerdan? pues ahí vemos lo que es un auténtico taur de Mississippi pero Sánchez es un taur de Mississippi que va más allá que va más allá yo creo que Sánchez es como la bruja de la sirenita ¿se acuerdan de Úrsula? cuando con Úrsula negocias firmas un contrato que te condenas sí o sí al infierno y eso es lo que ha hecho Fijó y ha estado a punto de condenarse al infierno porque negociar con Sánchez es negociar con el propio Satán directamente lo digo así amigos y ¿por qué decimos eso? porque ¿qué es lo que quiere Sánchez? pues que los delincuentes salgan a la calle y lo está haciendo los delincuentes o los asesinos madre mía mi primo que estuvo la Guardia Civil luchando y los miles de españoles que lucharon y las miles de víctimas que lucharon y que murieron para que esta chusma esta gentuza de asesinos no consiguieran sus objetivos que vean ahora como Sánchez y su pandilla los sacan a las calles tienen que abrirse las carnes en canal un país que coge y beneficia al asesino al mal mientras que deja a un lado a las víctimas y maltrata que luchó por la patria es un país que empieza a funcionar mal pero claro empieza a funcionar mal porque tiene un gobierno como el que quiere la verdad que lo cierto señor Fijó es que cuando Sánchez tiene estos acompañantes en su gobierno lo único que le pide el cuerpo a Sánchez es meterle a usted a la cárcel y legalizarle a usted es verdad que le ha venido muy bien que le ha venido muy bien vos para que se lleve todas las tortas y ahí estamos el Partido Popular re guardaditos pero a la hora de verdad para ellos vosotros sois lo mismo sois la ultraderecha porque todo lo que esté a la derecha de Sánchez es ultraderecha vos ciudadanos el Partido Popular un PID cualquiera un partido de centro izquierda de la ultraderecha para Sánchez por lo tanto amigos del Partido Popular entender que Sánchez lo único que pretende llegando a un acuerdo o a un timo con el Partido Popular es brindarse en el poder y como quiere brindarse el poder tomando el poder judicial y quien le puede dar la posibilidad de tomar el poder judicial un pacto con el Partido Popular y si el Partido Popular llega a ese pacto no solo no ganará las siguientes elecciones sino que lanzará a nuestra nación a un callejón sin salida lo cierto amigos lo cierto que no se puede reformar no se puede reformar el Consejo del Poder Judicial o no se puede llegar a un acuerdo con aquellos que quieren utilizar eso para incumplir las leyes no se puede pero mientras tanto ¿qué es lo que tenemos? mientras tanto ¿qué nos dicen las encuestas? las encuestas ya dicen datos muy importantes la semana pasada dimos una encuesta que es muy significativa lo cierto es que ya el Partido Popular y vos cada día tienen más complicado una que hacer en la mayoría absoluta y hay un dato muy concreto el dato de la media de las encuestas que dice que el Partido Popular ha bajado un 1,5% y ojo que es que el Partido Socialista está subiendo en un solo mes ha subido un 2,2% ojo a esa noticia pero es más el partido de Santiago Pascal no recoge el voto del Partido Popular ese 1,5% sino que baja un 1% más y vos y perdón y Podemos también sube ¿qué es lo que está pasando aquí? amigos que la gente la gente empieza a estar harta la gente lo que quiere es que haya una posición ante el delito continuado de un presidente de gobierno y de una panda que la acompaña en el gobierno eso es lo que quiere la gente por lo tanto dejémonos ya de historias dejémonos ya de tonterías de posición moderada de esto de lo otro señores empecemos dejemos a tomarnos en serio esto dejemos de hacer el canelo de hacer el primo como se está haciendo y empecemos a plantearnos una posición de verdad que llega a las elecciones y como tengamos otros cuatro años de gobierno a Sánchez y a su panda España dejará de ser una nación para convertirse en otro tipo de entidad jurídica y entonces hablaremos de los restos de España y los nuevos o nuevas nacionalidades y eso quien no quiera verlo o es ciego o es tonto por lo tanto señores de la oposición empiecen a ponerse las pilas hagan oposición que estamos ante un momento crítico de la nación de España y recuerden amigos que no les engañen los políticos garavanceros porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados vamos a continuar en este programa de hoy un programa intenso y yo creo que un programa ya reivindicativo llevamos como digo yo con la resistencia desde el 2018 desde que ese señor entró en el gobierno es verdad que a veces es cansino pero lo que uno nunca se puede imaginar es que la oposición se esté arrugando y pretenda llegar a un acuerdo increíble con un tipo que simplemente lo que pretende es blindarse en el poder y que les va a engañar sí o sí esto es muy sencillo esto se acuerdan como la fábula del escorpión y la tortuga cuando hay un fuego y el escorpión le dice a la tortuga me ayudas a cruzar el río dice a la tortuga vale y en medio del cruzar el río coge el escorpión y pica a la tortuga y la tortuga le dice perdón la rana la rana y le dice a la rana pero por qué me pica si sabes que si me pica no vamos a ahogar y le dice el escorpión es que es mi naturaleza señor fijó es que la naturaleza de sánchez es picar a ver si se entera de una vez tenemos al otro lado de sky a nuestro querido carlos cuesta buenas noches carlos cómo estás muy buenas cómo estáis muy bien carlos he publicado recientemente la siguiente noticia dicen que el plan separatista de asalto al tribunal constitucional incluye una bomba el estado no podrá exigir uniformidad legislativa a las comunidades autónomas qué es lo que están negociando sánchez y su banda qué es lo que pretenden con este asalto al poder judicial en el cual fijó parece que está por uvas sí vamos a ver el desmembramiento del sistema constitucional era pleno y eso era de lo que se estaba hablando barra de lo que se está no se estaba sino se está hablando porque el partido socialista continúa en sus trece está convencido de que puede sacar adelante esa reforma del tribunal constitucional controlarlo y por tanto pasar por el tribunal constitucional cualquier reforma legislativa sorteando burlando esquivando de alguna manera la constitución porque ese tribunal constitucional amañado le dará el placer liderar el aval necesario para que se pueda poner en marcha y una de esas medidas afectaba directamente no aquello de todo lo que se está hablando la famosa historia que también es verdad la famosa historia de esos referéndums pasados y pactados y considerados como consultas no vinculantes para que los aceptara el tribunal constitucional y que no deja de ser repeticiones del 1 de octubre pero encima sin oposición toda la despenalización no solamente de los delitos nuevos de sedición sino de todos los delitos de comportamiento violento que acumulan y que además algunos de ellos están pasando directamente por procesos judiciales en Cataluña los CDR los UNAMI y demás sino que incluía además que en materia por ejemplo de derecho civil se recuperara una cosa que había tumbado el tribunal constitucional ¿y por qué la había tumbado? Evidentemente fraccionaba por completo todo el derecho en España ¿qué era lo que pretendían? Que fuese transformada la constitución de forma que ese fraccionamiento se pueda llevar a cabo de una forma legal y eso iba en el pacto ¿esto qué hubiese implicado? Pues directamente que si tú puedes fraccionar el derecho en España desde cualquier comunidad autónoma en materias como por ejemplo la materia civil que es la materia más habitual por la que se rigen todos los contratos todas las relaciones un vecino al que le alquilas una casa automáticamente la uniformidad legislativa de España desaparece y de facto te has cargado la nación es decir puede continuar la nación y todo lo que tú quieras a efectos de unidad a efectos diplomáticos unidad a efectos militares unidad a efectos de embajadas pero lo cierto es que durante todo ese tiempo tú estás actuando como si el país ya no fuese un solo país bueno eso iba dentro del pacto y eso de hecho cuenta ya con un texto redactado que quien lo ha redactado ha sido Podemos cuenta con un texto redactado para poderlo llevar a cabo y no ha sido retirado ese texto que está registrado en el Congreso es decir estamos hablando de cosas muy serias y ese plan estaba en marcha y ese plan depende o pasa precisamente por conseguir conquistar el Tribunal Constitucional y repito el Partido Socialista ahora de ahora y fecha de ahora no se ha bajado del burro y pretende seguir adelante con ese plan Carlos por otro lado tenemos a un señor Sánchez que bueno que ahora ha bajado del gas y sin embargo pues ha comprado muchísimo gas que lo hemos comprado súper caro y ahora los depósitos están llenos de gas y no se puede comprar el gas barato por lo tanto tendremos que gastar el gas más caro dice la noticia dice la reforma de Sánchez frena ahora la entrada de gas barato para consumir el caro que colapsa los depósitos españoles es increíble teníamos el gas de Argelia a un precio especial llega al tipo este se vende a Marruecos se vende vende la dignidad de España y la entrega al Sáhara en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia donde el gas urruso pues bueno de alguna forma va a llegar muchísimo menos y muchísimo más caro nos crea los precios de la luz los precios del gas suben de forma exponencial y ahora que baja el gas no podemos comprar el gas más bajo porque ha llenado los depósitos de gas caro es que peor no se puede hacer es una chapuza no tiene una calificación ideológica lo que hemos hecho tiene una calificación sectaria porque cuidado que todo esto estaba impulsado por esas tesis ecologistas ultra pero el resultado final de las reformas energéticas de Sánchez solamente tiene un nombre chapuza ineptitud es decir una falta de conocimientos absoluto y el estar tocando mezclando con esas características un sistema muy complejo como es el energético en España y en cualquier país pero su ineptitud le ha llevado a romper los lazos diplomáticos de los que dependíamos en materia energética y le ha llevado a plantear unas estrategias enloquecidas yo creo que se define de una forma muy sencilla el esquema que estaba planteado antes de que llegara Pedro Sánchez era un esquema que a mí perdón no me gustaba porque prescindía de la nuclear había mantenido los reactores actuales pero no se construían más bueno pero ahí estaban tenían mucha capacidad mucha menos de la que podríamos haber tenido a mí me parecía un fallo pero bueno y a partir de ahí ¿en qué nos apoyábamos de forma decisiva? en el gas en el gas natural ¿y el resto qué se hacía? bueno pues el resto se iba esperando con una estructura estable un poco de nuclear y mucho de gas se iba o se seguía tirando de los pantanos para saltos hidráulicos y se seguía por ejemplo tirando mucho y se iba implantando cada vez más eólica y solar ¿por qué? porque la materia prima es gratis y si lo podemos sacar gratis pues mucho mejor y más barato a mí el esquema repito que no me parecía el perfecto tendríamos que haber optado mucho más por nuclear que por gas pero bueno oye era un esquema que por lo menos tenía una cierta coherencia llega Pedro Sánchez lo primero que hace es cargarse los tratados de amistad con Argelia fuera nuestro principal proveedor como eran tratados de amistad el gas lo obteníamos a un precio mucho más bajo de lo normal no lo teníamos a precio de mercado al cargárselo no solamente se ha rebajado a menos de la mitad lo que nos llegaba por gasoducto por cierto infraestructuras en las cuales nosotros nos hemos gastado dinero en construirlas y ahora están una directamente cerrada de las dos que había y la otra por debajo de su potencial hemos perdido más de la mitad es decir en pulidad hemos perdido un gasoducto entero o más de un gasoducto entero que nos costó un dineral para tomar viento esa fuente de llegada eliminada ese gas que llegaba llegaba en estado gaseoso no había que licuarlo primero y regasificarlo después el que estamos adquiriendo para paliarlo sí y encima viene de Estados Unidos que viene por fracking todavía más caro porque la técnica es muy útil pero es más cara nos apoyamos en ese gas como ese gas nos sale muy caro empezamos a apoyarnos en gas ruso en mitad del bombardeo a Ucrania con dos narices y mientras este señor Pedro Sánchez se fotografía con Zelensky como ni siquiera con eso llegamos le pedimos a Francia que mientras estamos vendiendo que vamos a exportar gas para ayudar a Ucrania lo cierto es que estábamos pactando con Francia envíanos gas barato procedente de Azerbaiyán porque no nos llega la camisa al cuello literal bueno ¿qué ha ocurrido? que en la situación de alerta en la que estábamos efectivamente hemos llenado los depósitos comprando al precio que fuera y cuando lo hemos comprado al precio que fuera es decir al más caro tenemos los depósitos llenos y como ahora no podemos meter los nuevos metaneros que siguen llegando y con los cuales hemos cerrado acuerdos ahora para poder vaciar esos depósitos tenemos que consumir el caro para meter más barato no para meter más caro y para no traer más gas hemos parado la importación de gas barato de Francia dices no se puede hacer peor no se puede hacer peor yo de verdad literalmente o sea sé que esto tiene un componente ecologista ultra ese es el pecado original a partir de ahí al pecado original sumémosle ineptitud incompetencia incapacidad indocumentación no tienen ni idea de lo que están tocando o sea de la factura de luz que nosotros tenemos ahora un 15 o un 20% del precio se podría haber evitado clarísimamente simplemente con el viejo lema que nos decían a todos en la escuela estate quieto y callado en aquella esquina con que si hubiera estando quieto y callado en aquella esquina hubiésemos tenido el gas clarísimamente más barato porque no hubiésemos perdido los contratos preferentes con Argelia es una chapuza una chapuza literal y con un impacto sobre todas las empresas y los hogares demoledor bueno y chapuza o de nuevo venta de la dignidad de España es lo que dice la siguiente noticia dice Puigdemont del velo a la promesa de Pedro Sánchez para que vuelva a España Carlos o sea después de la que ha liado este sacamantecas de dar un golpe de estado de escaparse de dejar en ridículo a España de estar viviendo tranquilamente ahí en en Bélgica demostrando que la Unión Europea pues es un auténtico fiasco que no funciona ni la Eurodorren ni nada por el estilo que ahora venga a Puigdemont como si no hubiera pasado nada yo creo que ya sería pues pisotear una vez más la dignidad del pueblo español sin necesidad ¿no? Pero fíjate Jesús Ángel yo te diría una cosa ¿alguien tiene duda de que ha pactado la vuelta de Puigdemont? Que no la tiene nadie no la tiene nadie o sea Esquerra necesita eliminar los supuestos mártires exteriores es decir quien se la ha pedido ha sido Esquerra Esquerra que es quien manda aquí junto con Bildu Esquerra y Bildu Bildu y Esquerra son los que mandan en el gobierno de España le han ido pidiendo todo tienes que demorar el tribunal constitucional porque queremos meter unas consultas legalizadas unos referéndums ilegales aparentemente legalizados allá que va Sánchez Bildu le ha pedido y de hecho lo ha hecho hasta el mecanismo de eliminación o de reforma de la anterior reforma laboral se lo pidió y lo negoció de hecho lo anunció Bildu Bildu es el que ha hecho el comentario de tenemos 300 presos de Tarras y para sacarlos pactaremos los presupuestos y efectivamente se pusieron a negociar los presupuestos Bildu le ha pedido la entrega de Navarra y efectivamente se la está dando Bildu le ha pedido esto va con un mensaje con toda la mala uva destinada a PNV lo digo porque PNV está apoyando en estos momentos a Sánchez y Bildu le ha pedido que tiene que apartar a PNV y regalarles el gobierno del País Vasco así que señores de PNV sigan sigan con lo que están haciendo que ya verán el tiempo que les queda para pasar a convertirse en un partido igual que Convergencia de Unión es decir en una caricatura Bildu va exigiendo Esquerra va exigiendo que tienen que despenalizar la sedición y allá que va Pedro Sánchez es decir en España no está mandando el partido socialista no es verdad está mandando en parte Bildu en parte Esquerra y algo un poquito Podemos pero esto es un país en estos momentos gobernado por un partido proletarra un partido que tiene a su cúpula condenada por golpismo separatismo y un partido comunista eso es lo que manda en España Pues mientras manda eso en España nos dicen lo siguiente las encuestas dicen que Sánchez se recupera y la mayoría del PP más Vox comienza a peligrar Carlos que está haciendo mal el Partido Popular y Vox para que las encuestas empiecen a hacer que Sánchez se recupere de hecho en un mes ha tenido una recuperación espectacular Sánchez de más de un punto caída de un punto y medio del Partido Popular caída de un punto de Vox que no recupera el voto del Partido Popular que es lo que está pasando para que la derecha empiece a bajar y Sánchez en una situación de desastre total de ruina total e incluso de ruptura de la nación pues empiece a recuperarse y encima como tome el poder judicial pues salga con más fuerza de esta Mira yo sé que a los partidos les molesta mucho que les digas no estáis haciendo lo que tenéis que hacer pero es nuestra obligación y en estos momentos efectivamente yo considero que la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer y me refiero a los dos a PP y a Vox el Partido Popular ha repetido la misma negociación del Poder Judicial que lanzó Pablo Casado y Teodoro García de Gea pero no tuvieron suficiente con ver lo que ocurrió o sea yo la explicación está actual que es una cosa maravillosa lo digo con toda la ironía es decir es que nos han engañado ah pero queda alguien en España y desde España hasta China y da de vuelta 30 veces que no sepa que Pedro Sánchez es el mayor mentiroso de la política de toda la historia en serio o sea alguien se cree que puede negociar con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no le va a intentar engañar es que partamos de la base de que Pedro Sánchez es un mentiroso crónico claro que te va a engañar pero es que voy a más ¿qué era lo que se estaba negociando en la justicia? ¿no se estaba negociando la politización de la justicia? dice no es que estamos pidiendo dosis de independencia pero si están pactando la designación por parte de los partidos políticos dice no pero a futuro pero ¿cómo que a futuro? que están pactando ahora la renovación si ustedes creen en la independencia no pueden pactar la renovación ahora pero es que encima se estaba pactando también la renovación de un tribunal constitucional que todos sabíamos que estaba dictada porque Esquerra lo estaba diciendo estaba dictada por las peticiones de Esquerra ¿para qué? para convocar de forma aparentemente legal un nuevo 1 de octubre lo sabíamos todos lo hemos publicado yo lo he publicado con documentos escritos llevo publicándolo a lo largo de un año repito con los documentos escritos y firmados por Esquerra ¿pero de qué estamos hablando? lo sabía todo el mundo pero en ese momento Jesús Ángel tú dices una cosa que es verdad es un enorme error y un enorme yo ni tan siquiera en ocasiones le llamaría error una enorme confusión con respecto a lo que tiene que ser la independencia judicial y eso ya es más que un error pero eso es por parte del Partido Popular ¿pero y por parte de Vox? porque según las encuestas no se estaba recuperando y yo sé perfectamente que las encuestas de Tezano no sirven ni para empapelar un bocadillo a tú vale, perfecto pero el resto de encuestas se hacen en muchísimas ocasiones por demóscopos que lo intentan hacer lo mejor posible pueden tener un fallo pueden tenerlo pero yo me estoy refiriendo a la media de las encuestas y la media de las encuestas mostraba que Vox no solamente no levantaba el morro sino que seguía cayendo ¿por qué? porque tiene problemas internos y porque determinadas decisiones que se han estado tomando dentro del partido desde mi punto de vista por supuesto yo no quiero optar a ser miembro de ningún partido de hecho me lo han ofrecido 500 veces y lo he rechazado pero desde mi punto de vista oye y la gente lo debe estar interpretando así Vox tampoco se estaba centrando en algunos de los problemas básicos es decir por ejemplo en materia económica Vox es un partido que no estaría además que empezase a decir algo porque no se sabe muy bien qué es lo que piensa y sin embargo veo muchos mensajes que desde mi punto de vista no le están facilitando captar voto hacen de maravilla en sacar determinados debates como el del aborto como el de la ley trans como el de la violencia de género pero en el resto tienen que estar y tienes que estar día a día peleando por hacer oposición y tienes que estar permanentemente dando el callo y hay veces que los miras y lo siento decirlo porque además hay gente tanto en el Partido Popular como en Vox a los que yo les tengo muchísimo cariño pero mi obligación es decir lo que pienso y lo que pienso es que en estos momentos hay una dejación de labores de oposición y hay un desenfoque con respecto a lo que está planteando y lo que necesita la población española y se tienen que no centrar desde el punto de vista de ir al centro eso no lo defenderé en la vida pero se tienen que centrar desde el punto de vista de que hay que hacer oposición que no se les va a regalar el partido que el Partido Socialista es un enemigo muy duro que el Partido Comunista es durísimo de expulsar de los sitios cuando llega que Bildu es lo peor que Esquerra es lo peor y si se creen que se lo van a poner fácil no es verdad y que en el momento en el que tú dejas de estar permanentemente pedaleando ellos que tienen una capacidad mediática brutal te adelantan y eso es así y eso es así así que yo les pediría que efectivamente se pongan a hacer aquello para lo que han llegado que es centrarse dejarse de batallas internas empezar a sacar propuestas absolutamente sobre todo trabajar con expertos y empezar a plantear cosas que benefician a España y dejarse de tanta tontería Pues Carlos yo creo que más claro el agua en tu análisis mañana te vemos a las 22 horas en un super programa con España Cuestas aquí en Distrito TV y además con alguna que otra exclusiva adelante nos algo Pues mira hablaremos de muchas de estas cosas y vamos a hablar por supuesto de los últimos timos que están ocurriendo en materia fiscal porque de verdad que es de vergüenza vamos a mostrar un gráfico porque el Partido Socialista según ellos están haciendo lo mismo que Europa lo mismo que Europa lo mismo que Europa cuando la gente vea el gráfico de lo que está pasando en el resto de países donde se están bajando la carga de los impuestos se está bajando y en España sigue subiendo es de vergüenza es de vergüenza pues de vergüenza veremos como siempre don Carlos Cuesta sacará las vergüenzas a Pedro Sánchez hasta mañana Carlos un fuerte abrazo un abrazo muy fuerte y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque yo lo digo siempre aquí en Distrito Televisión estamos para hacer un servicio público para nuestros telespectadores nosotros no nos casamos con nadie eso sí queremos que nuestra patria se salve y queremos también tenemos una línea editorial conservadora es evidente de defensa de la patria somos patriotas pero es evidente amigos es evidente que creo que los políticos tienen que empezar todos a pensar en la sociedad en el servicio público en la defensa de la nación y dejar de mirarse sus ombligos porque si estas encuestas que empiezan a marcar una tendencia y desde aquí lo llevamos diciendo hace tiempo que luego nos dicen que si somos que no sé qué no señores aquí analizamos la realidad y vamos avisando de lo que está pasando y si esto va a más la mayoría absoluta puede que se pierda atención que la mayoría absoluta puede que se pierda y que tengamos un gobierno no franquistito sino todavía más franquistito con más poder de la guerra republicana y con PILU y esto sería el fin para muchos españoles para la clase media y para la nación y sobre todo estaríamos todavía muchísimo más cerca de lo que es ese proyecto bolivariano de Argentina de Venezuela y de todo Hispanoamérica y en este caso también de Iberoamérica porque hay que incluir Brasil amigos que ojo lo que está pasando Brasil y como el foro de San Pablo y el grupo de Puebla a partir de pucherazo tras pucherazo se está quedando con el poder pero luego eso lo veremos más tarde no sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno don Roberto buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches le voy a leer una noticia ponga usted muchísima atención a ver si sabe usted quién ha dicho estas palabras Roberto Centeno economista saquen todo el dinero que tengan en el banco porque el gobierno nos llevará al corralito y a la cartilla de racionamiento explíquenos don Roberto ¿por qué el gobierno nos va a llevar al corralito a la cartilla de racionamiento y tenemos que sacar todo el dinero del banco? efectivamente yo el tema de sacar el dinero del banco llevo ya mucho tiempo diciéndolo en todos los medios en los que tengo voz el sacar el dinero del banco por lo menos por lo menos tendrían que sacar ustedes el equivalente a lo que gasten en un año es decir lo que necesiten ustedes para vivir en un año sáquenlo ¿por qué les digo esto? bueno pues porque la razón es muy clara España está quebrada la disparatada gestión económica de este guerra civilista traidor a España y mentiroso compulsivo de Sánchez está creando señoras y señores el mayor desastre económico desde la guerra civil y esto no es que lo diga yo lo ven ustedes cada día mirando a la derecha o a la izquierda o a sus vecinos pero según la OCDE somos el país de no solo de Europa sino de todo occidente que más se ha empobretido el salario real es decir el salario descontado de la inflación el salario real se ha hundido más que ningún otro país de la OCDE somos los que más nos hemos endudado el año pasado en 100.000 millones y este año nos vamos a endeudar en otros 100.000 millones que mayor presión fiscal tenemos que más clase media han destruido que tiene mayor tasa de paro digamos normal la juvenil ya se sale del dibujo porque esto es terrible bien bueno y este año vamos a cerrar con una deuda de 1,5 millones de euros una auténtica salvajada eso supone señoras y señores sepanlo ustedes sobre todo todos aquellos que van a votar al PSOE y a Podemos que no se entiende muy bien cuáles son las razones miren ustedes esto supone el empobrecimiento de sus hijos de sus nietos y de sus bisnietos es decir el empobrecimiento de varias generaciones bueno la ruina mejor dicho no el empobrecimiento de varias generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años bien esto es lo que tenemos por esta razón les digo porque ¿qué es lo que ocurrió en Grecia? ¿qué es el corralito? miren ustedes cuando Grecia suspende pagos cuando Grecia suspende pagos aunque usted tuviera digamos 20.000 euros en el banco usted no podía sacar más que 40 euros a la semana eso era el corralito que aunque usted tuviera dinero no podía disponer de él de ahí que les digo que tengan el dinero en casa ¿por qué vamos a ¿por qué no hemos suspendido pagos todavía en esta situación? pues porque el Banco Central Europeo con una irresponsabilidad verdaderamente cósmica sigue dándonos dinero prácticamente a interés cero y sin ningún control juró y perjuró que para atacar la inflación iba a dejar de comprar deuda soberana a partir del 1 de julio bueno no lo ha hecho simplemente no lo ha hecho y ahora dudo mucho que lo vaya a hacer la situación es mucho más complicada y entonces la señora Lagarde y el señor de Guindos no quieren que se vea la realidad en esta situación de Kiev bueno en esta situación económica muy mala para toda Europa de que hay países que suspenden pagos como sería el caso de España que además sería infinitamente más grave que Grecia puesto que la economía española es seis veces más grande que la grieja don Roberto bueno hemos visto recientemente unas imágenes de Mónica Holmier presidente de la comisión presupuestaria del Parlamento Europeo en la que ha dicho literalmente que hay 11.500 millones de euros que se ha entregado a España de los que según reconoce la presidente no hay rinirrastro alguno ahora van a ver ustedes las imágenes para que vean que esto es literal pero esto es increíble o sea que Europa entrega a España 11.500 millones de euros y que el gobierno de España no dé explicaciones de dónde está ese dinero por lo tanto en qué tipo de país estamos y quién está permitiendo que se siga haciendo este latrocinio y este este dispendio de dinero de subvención constante y de financiar a un gobierno de Pedro Sánchez que tenía que haber caído ya porque lógicamente España está en quiebra técnica y lo único que están haciendo es hundir y hundir todavía más nuestra economía vamos a escuchar a don Roberto y luego quiero que usted me dé su opinión diciendo al público y a la presencia ok nosotros estamos informados porque vamos a recibir preguntas ¿qué nos te dirás sobre la RRF y el suceso de la RRF? entonces tengo que decir ok hay reformas en España en el momento para estas reformas no había costos pero España recibió 11.5 millones pero no sé ahora en el budget y no tengo ni idea de lo que hicieron con eso no creo que esta es la solución que quieras presentar a nosotros porque esto sería bastante detrimental para los recibientes pues acabamos de ver un vídeo que lógicamente es un auténtico escándalo ¿cómo es posible que Europa esté denunciando públicamente que el gobierno de Sánchez que el gobierno de Sánchez tiene 11.500 millones de euros que no se sabe dónde está si eso está pasando mandando las cuentas a Europa que no se esconderá pero lo lamentable de todo don Roberto es que la señora van der Leyen siga mandando dinero dinero y dinero a España aún sabiendo que este gobierno es un gobierno corrupto que no cumple ninguna norma presupuestaria que está engañando a los españoles y a los europeos y además nos está llevando a la ruina ¿por qué Europa tiene tanto interés que España tenga esa gran deuda y que se mantenga Sánchez en el gobierno aún sabiendas que es un taur del Mississippi? Bueno vamos a ver ese tema afortunadamente lo conozco muy bien porque fíjate Mónica Holmeyer que es la presidenta es algo así como la presidenta del tribunal de cuentas para entendernos bien cuando ella ha dicho esto que el gobierno español escondía que no había dado cuenta de 11.000 donde estaban 11.500 millones pues el número dos de la comisión el señor Dombrowski de ingrata memoria se puso como una pantera este canalla corrupto se puso como una pantera y le dijo a Mónica Holmeyer que estaba equivocada que en España el gobierno español eran los más honrados del planeta algo así como el santojo bueno el Dombrowski este hijo de Satanás tuvimos contacto con él un servidor y los cuatro jinetes del apocalipsis cuando le mandamos como vicepresidente que era de la comisión y nosotros unos pardillos porque creíamos que este tío era una persona honrada le explicamos cómo estaba mintiendo en todo la contabilidad nacional instituto nacional de estadística en concreto en el PIB y en todo lo demás bueno pues me preguntas por qué ocurre esto porque el señor Dombrowski es un corrupto y Ursula van der Leyen es una corrupta era la más corrupta la política cuando fue ministra de defensa se tuvo que ir de Alemania porque la pillaron robando en unos contratos de defensa pero que el otro día en la Unión Europea la están investigando porque la acusaron públicamente en una reunión del Parlamento Europeo pidieron su dimisión porque esta tiparraca se ha gastado 72.000 millones de euros en comprar vacunas contra el COVID a las farmacéuticas y ha comprado el equivalente a 10 vacunas por europeo incluidos niños y militares sin graduación es decir esta individua ha despilfarrado el dinero y ha robado el dinero de una manera increíble es bastante obvio porque esta tía no hace caso a nada hace poco bueno no tampoco pero vamos hará 6 semanas 7 semanas Don Roberto usted cree que ella y Sánchez tienen un pacto secreto que hay alguien por encima que le conviene que Sánchez permanezca en el gobierno de España y que España cada vez esté más arruinada no 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 es un tema es un tema de corrupción pura y dura yo no lo puedo demostrar pero mire el otro día los hechos están encima de la mesa y esto hombre blanco y en botella miren ustedes vinieron aquí los hombres de negro que antes bueno eran como bueno como el diablo con rabo para analizar la situación de la economía española y esto ya lo dijimos en uno de estos programas bueno pues estos hijos de Satanás también otros corruptos los hombres de negro dijeron que España era el país de la Unión Europea fíjese que mejor estaba gestionando los fondos europeos que no sabía y que desde luego en España no había ni un miligramo de corrupción dice que no sabían cómo porque no porque el gobierno español no era nada transparente y no explicaba dónde se los había gastado pero don Jesús Ángel cómo coño es posible cómo narices es posible que estos tíos que vienen como auditores realmente a auditar esto pueden decir que en España es el país más honrado y que lo está haciendo fenomenal pero no saben cómo porque no tienen los datos pero es que estos tíos bueno estos son los secuaces que ha mandado van der Leyen y ya me contará usted la historia de van der Leyen en Alemania y ahora en el tema de las vacunas pero bueno el tema de las vacunas es lo que significa señoras y señores que de 71 mil millones se ha gastado 45 mil millones más de lo que tocaba pues ahí queda claro don Roberto su opinión don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo gracias a vosotros un abrazo cuídese mucho y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad permítanme decirles que es el momento de ir a Naturhaus y por qué es el momento de ir a Naturhaus porque le van a asesorar para que usted pueda adelgazar además adelgace sin ningún tipo de problema amigos porque en Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente se da tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzan los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturehouse.es y amigos nos vamos a ir a publicidad pero miren como trataban la sexta y sobre todo televisión española que apagamos todos el asesinato de la niña Olivia de seis años decía lo siguiente detenida en Gijón una mujer tras hallar a su hija de seis años muerta en su casa se dan cuenta como la ideología de género pretende ocultar un crimen atroz de forma miserable como la señora Inés de Montero pretende ocultar y callar un crimen atroz porque el que la ha cometido es una mujer en que mundo demoníaco estamos viviendo y vamos a hablar de esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar cochera y así no no as